Hola niños y niñas de Primero Básico, aquí estamos nuevamente para aprender una nueva consonante. Vamos a descubrirla. Utilizaremos nuestra lupa para encontrar nuestra nueva consonante. Aquí está. ¿Habías visto alguna vez esta consonante? ¿Sabes cuál es su nombre? Muy bien, esta letra se llama Y o Y. Su sonido es J. En tu pantalla puedes ver la letra J mayúscula y la letra J minúscula. La palabra yo-yo comienza con el sonido J. Esta consonante es muy especial porque tiene dos sonidos. Cuando se encuentra al inicio o al medio de una palabra suena J. Cuando está solita suena I. Ahora vamos a descubrir cómo suena esta nueva consonante con cada una de las vocales. Tenemos el sonido J y el sonido A. Cuando los juntamos suena YA. Suena YA. ¿Qué palabra conoces que comienza o que contiene la sílaba YA? Pensemos. Ya-te. Muy bien. Comienza con la sílaba YA. Continuemos. Tenemos el sonido J y el sonido E. Si los juntamos suena YA. Suena YA. ¿Qué palabra conoces que comience con la sílaba YA o que contenga esta sílaba? Lleguas. Muy bien. Comienza con la sílaba YA. Muy bien. Ahora tenemos el sonido J y el sonido I. Cuando los juntamos suena YA. ¿Qué palabra conoces que comienza o que contiene la sílaba YA? ¿Y? Mmm... ¿Pensemos? Rallita. Muy bien. Rallita contiene la sílaba YA. Muy bien. Ahora tenemos el sonido J y el sonido J y el sonido O. Cuando los juntamos. Cuando los juntamos, suena YO. Suena YO. ¿Qué palabra conoces que comienza o contiene la sílaba YO? Pensemos. Coyote. Coyote. Muy bien. La palabra Coyote contiene la sílaba YO. Y por último, tenemos la sílaba, perdón, la letra J y la letra U. Si las juntamos, suena YO. Suena YO. ¿Qué palabra conoces con la sílaba YO? Pensemos. Desayuno. Muy bien. La palabra DESAYUNO contiene la sílaba YO. Las juntamos. Suena YO. Suena YO. ¿Qué palabra conoces con la sílaba YO? Pensemos. DESAYUNO. Muy bien. La palabra DESAYUNO contiene la sílaba YO. Ahora vamos a separar la siguiente palabra en sonidos. Comencemos. P, A, J, A, S, O. Una vez más, repite conmigo. P, A, J, A, S, O. Muy bien. Ahora separemos esta palabra en sílabas. P, A, J, A, S, O. Una vez más. P, A, J, A, S, O. Palabra completa entonces. P, A, J, A, S, O. Muy bien. Haremos el mismo procedimiento, pero con la palabra COYOTE. Separemos esta palabra en sonidos. P, A, J, O, J, O, T, E. Una vez más. P, A, J, O, T, E. Muy bien. Ahora separemos esta palabra en sílabas. CO, J, O, J, O, T. Una vez más. CO, J, O, T. Muy bien. Palabra completa entonces. COYOTE. Muy bien. Ahora puedes con tus letras móviles formar nuevas palabras utilizando la consonante de esta semana. Pero antes te invito a realizar el desafío. Vamos a leer en conjunto la siguiente oración. Comencemos. Mi tía y yo comemos papayas. Una vez más. Mi tía y yo comemos papayas. Muy bien. Ahora es el turno de ustedes. Lean la siguiente oración. Recuerden que la letra J tiene dos sonidos. Cuando está solita suena I. Cuando está al inicio o al medio de una palabra suena J. Recuerda que puedes pausar el video para leer con tranquilidad esta oración. Y con las letras que hemos aprendido ya puedes leer y formar frases.